Música 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 Ahí, ahí Mira, mira para allá, hombre Lucas Mira, mira ahí Eh, Lucas Estamos muy cerrados Que llama Música ¡Ale, calla! Aquí estamos subiendo, andando, Montserrat. No sé cuántos metros tiene, pero tiene una burrada. Ni llevo, apenas, pocos metros. Estoy ya cansado, ya veremoslo consigo. Me subió solo 560 metros. ¡Mamma mía! Lo que queda para el santuario. Tengo que seguir subiendo. Con mis santas narices, que lo tengo que subir sin parar. Ya me queda solo 1.350 metros. ¡Venga! ¡Vamos para arriba! ¡Madre mía qué empinas esto! ¡Uuuuh! La gana que me da de coger uno es subir. Mija en santa. Pero no. Tengo que subirlo. ¡A pie! Así voy yo. He hecho una mierda. Mija en santa. Ya voy saliendo. Ya voy saliendo. Yo no sé cómo saca la gente aquí. ¡Fuerza! Ya coronaron. Ya coronaron, muchachos. Chala ese. Ahora sí coronaron las uvitas. Después de la flauta hay solo plantas. Y ahí para allá ya no hay más caracoles. Ya no hay más caracoles. 340 metros para llegar. Se subió 1.010 metros. Miento. 2.010 metros. No la tregua. Hasta la meta. Virgen santa. ¡Dios mío! ¡Madre mía! Yo creo que es prego. Ni me salen ya las palabras. Yo creo que es peor. Estamos al final. Es lo demás. Ya queda poquito. ¡Ay! Pues nada. Ya subí a Montserrat. Exactamente fueron 2.340 metros. Ya ni me acuerdo. Lo pasé muy mal. Bajo una experiencia inolvidable. Diría que es una experiencia agotadora. Me parece a mí que no bajo yo la cuesta. La voy a bajar con el funicular. Yo no paso más por la cuesta esa del calvario. Madre mía. Qué mal lo he pasado. Me voy para el hotel. Me voy a echar la siesta. Me voy a dejar esto nuevo. Me voy a dejar esto nuevo. Me voy a dejar reventado. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.